¡Venga, sube Rafita! 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 ¡Eh! Tranquilo Va, 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 va Hay que chutar, eh ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Hay ventaja, árbitra ahí, eh! ¡Falta! ¡Eh! ¡Moja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! 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 Gracias. ¡Qué bien! ¡Venga, valiente! ¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Pasa en la barca, arriba! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Es campeón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Todo! ¡Todo! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien!